Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos, sí, bienvenidos a la información, pues, otros que caen en la mira de eh Santiago Nieto Castillo, sí, el titular de la unidad de inteligencia financiera, tienen la mira al consejo de promoción turística de México, dependiente, sí, de Enrique de la Madrid Cordero, aquel que dijo que no debía desaparecer el fideicomiso, pues resulta que el que la unidad de inteligencia financiera eh detectó gastos superfluos, gastos de o desvío de gastos a cuentas privadas y cuentas que no están ubicadas, es decir, hubo truco, válgame tanto que defendieron, y es que el turismo es la gallina de los huevos de oro, sí, pero ¿Para quién? Era para Enrique de la Madrid, para Peña, la empresa a la que le pagó treinta millones de dólares, no, 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 es un tema escandaloso, cada día le salen más temas de escándalo al ex presidente de este país, Enrique Peña Nieto, que él anda de paseo en Bruselas, con peluca en Nueva York, se toma selfies, anda disfrutando todo lo que se llevó, se fue al río sin jabón, no creo que todo lo haya obtenido de su sueldo, porque era un sueldo de doscientos cuarenta mil, doscientos treinta mil, pero debe estar preocupado el priorista Enrique de la Madrid, y los titulares del consejo promotor del turismo mexicano, que en ningún lado hay pro Alemania, pro Francia, pro Nueva York, no, no hay, ese fue el truco para llevarse mucho, mucho billete, ya lo detectó, el cuarto va de la cuarta transformación, calladito, pero eficaz, Santiago Nieto Castillo tiene en la mira al al consejo de promoción turística de México, que sí tiene un titular, pero el jefe de toda esa dirección, se llama Enrique de la Madrid, sí, el hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, este se llama Miguel de la Madrid Cordero, le traigo toda la información, como siempre, como sale, vámonos, que llegue, que llegue, hay que desenmascarar a estos cobijados, ensarapados, que se fueron al río sin jabón, cierto, pero que aparte, empiezan a salir ya la investigación, se reunió Santiago Nieto, con Miguel Torruco, el titular de turismo, el presidente habló de turismo, no tenemos ejes bien definidos sobre cómo impulsar al turismo sin tener que desviar recursos, claro, claro, hablamos de dos cosas diferentes, uno es el de la cuarta transformación, con con proyectos bien definidos, y otra, la indagatoria que ya inició Santiago Nieto Castillo en contra de el consejo promotor del promotor de turismo en el país, bueno, era en el extranjero, ahí se daban la gran vida, los viajes, los viajes superfluos, gastos suntuosos, vida de reyes, mansiones, y todo lo que hicieron mientras el pueblo se empobrecía a manera acelerada, un gasolinazo, un aumento a los precios, el salario no sirve para nada, o sea, los turistas traen mucho dinero, sí, pero tiene que haber equilibrio, esta es la cuarta transformación, me da mucho gusto poderles informar que la reunión entre Torruco y Santiago Nieto Castillo determinó que hay desvío de recursos en el consejo de promoción turística de México, dependiente de la Secretaría de Turismo o de Sector, que era Miguel, perdón, Miguel de la Madrid Hurtado fue el presidente Enrique de la Madrid, del hijo, el que hizo tanto pedo, que no toquen ese fondo, que no, es que no quería que le detectaran tantas pillerías, bandidaje, que se dio con el Jotolón Peña, ven, quédense conmigo, sí, 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 aquí le traigo toda la información, toda, toda, toda la información, denle like si usted cree que debe ser investigado Enrique de la Madrid Hurtado, el Jotolón Peña y todos los demás, denle dislike si usted cree que debe de dejarlos, andar con sus pelucas en Nueva York, de paseo en Bruselas, acompáñeme, denle like, difúndalo en sus redes sociales, le encargo, suscríbase a ACM, Canal 54, su canal, y puche la campanita para que le llegue toda la información, acompáñeme, es el tema del que voy a hablar en esta ocasión, cuántas envergüenzadas, y luego dicen que son pobrecitos, maldita sea, vamos a la información, ahí tiene al cuarto VAT de la cuarta transformación, denunciará la unidad de inteligencia financiera desvíos en el consejo de promoción turística, en por el posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero se presentará una denuncia contra el extinto consejo de promoción turística de México, esto lo informó Santiago Nieto Castillo, hemos analizado la información del consejo de promoción turística de México, coincido con la posición de la sector y del titular Torruco, existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero, según informó en su tuit, el gobierno del presidente López Obrador decidió desaparecer a dicho organismo encargado de diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, como parte de la política de austeridad, por lo que las embajadas asumirán ese trabajo. La labor del consejo de promoción turística mexicano en anteriores gobiernos era la promoción turística en México en el mundo, para lo cual contaba con 21 oficinas en el extranjero, si iban al río sin jabón, además de tener su sede central en la Ciudad de México. Los principales recursos del consejo proveniente de derechos de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos que se cobran a los viajeros extranjeros que llegan por avión al país, con lo cual tenían un presupuesto aproximado de seis mil millones de pesos cada año. Y aquí está el tuit que da pie a la información. Hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, coincido con la posición del sector MX y su titular Torruco Turismo. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias en el extranjero y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia. La UIF, ahí está Santiago Nieto, callado, callado, pero efectivo, efectivo. Denunciará el Consejo de Promoción Turística por desvío de recursos, es la información que se está generando por todos lados, se está analizando ya sobre quién van a ir, quiénes son las empresas, a nombre de quién está, creo con precisión poderlo decir, uno de los grandes beneficiarios, beneficiarios de este negocio, debe ser o debió ser el propio Enrique de la Madrid y las empresas, pues quizás ligadas algunas a Peña Nieto, o no sé, a gente que verdaderamente, pues, nunca le interesó este país. Santiago Nieto, es la información que le di, el Consejo de Mexicano de Promoción Turística, bajo la lupa, y esto es lo que dijo, el treinta y uno de julio de este año, la Secretaría de Turismo publicó el decreto donde anunció la desincorporación de el Consejo de Promoción Turística de México en la Administración Pública Federal, como empresa de participación estatal mayoritaria. Esto fue lo que les dolió mucho, pues bueno, ya detectaron, el Consejo se encargaba de la coordinación de operaciones estratégicas para la promoción de marca, perdón, México a nivel internacional. Se gastaron trece mil millones de pesos y en el de Peña Nieto hasta veinticuatro mil, veinticuatro mil millones de pesos en disque promoción. Hace dos semanas, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo de Promoción Turística de México, dijo, si dicen que hubo abuso, que digan cuáles, quiénes, y si actúe de acuerdo con la ley. Ya le tomaron la palabra. Azcárraga era a la vez presidente del Consejo y presidente de una de las empresas más importantes del sector. Grupo Posadas. Ah, este es el de, el grupo Posadas, el de, el de, el que desapareció mexicana de aviación, Gastón Azcárraga, un preanista más, su aparición en revistas y publicaciones dedicadas a promover a personas era constante. Se cree que una de las mayores desviaciones fueron a través de Ica Publicidad. Están bien ubicaditos, ¿eh? Y aquí tiene la la parte que el presidente propone consolidar el desarrollo del sureste en México, regionalizar los destinos con vocación turística en macro regiones, aumentar el gasto para hacerlos mejores, conciliar el turismo con herramienta, como herramienta que genere condiciones de bienestar, y diversificar los mercados para posicionar los productos turísticos. La estrategia de nuestro presidente Andrés Manuel. Este Pablo Azcárraga es hermano de Gastón Azcárraga, el que compró y quebró, ni más ni menos que a Mexicana de Aviación, todavía no se soluciona el problema. Y aquí tiene a Peña, mire dónde anda, y los contratos. Para que vea de qué tamaño estuvo esta estafa. Gracias. 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 Muchos reyesuelos, ¿eh? Todo lo que se metieron, nomás para tomarse una selfie, decir que nos estaban beneficiando, malditos arribistas, politiqueros, tranzas. Bueno, está enterado de que ya los tiene ahí en la mira Santiago Nieto Castillo, están en tres y dos. Cuando Santiago Nieto Castillo arranca una investigación, no la suelta. Es quizás uno de los funcionarios de bajo perfil o de medio perfil, pero muy efectivo. Tiene ya que aparecer Peña, ¿eh? Está muy mencionado, pero muy callado. Bueno, sí hace apariciones en público. Jotolón Peña aparece con Tania Ruiz, se burlan de las pelucas, se ponen pelucas las dos, pero y el billete, ¿dónde quedó? Tanta lana, ¿dónde la guardaron? ¿Quién se la quedó? Claudia Ruiz Macié tan mediática, aparecen en los medios de comunicación, este gobierno va para atrás. No, no se equivoquen prianistas, lo que pasa es que en la cuarta transformación no se acostumbran las corruptelas, el bandidaje, el pillaje de ustedes. Esta es la 4T, es lo que no les gusta. Enrique de la Madrid Cordero debe estar que le tiembla la pantaleta. Santiago Nieto Castillo se reunió con Torruco, inicia la investigación, están las cuentas ubicadas, no es MSL Group, también hay otras empresas, cuentas privadas. Cuánto saqueo, qué vergüenza de país dejaron y quieren que lo componga el presidente Andrés Manuel López Obrador en unos meses. No chinguen, no es ético, no es correcto. Ah, pero se me olvidaba, pues la doctrina de ustedes es la hipocresía, maldita sea, pero ya le parece que a estos santitos ya se les llegó su función. Amigas, amigos, están bien informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. ¿Con quién? Con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima. No me vayan a fallar, ¿eh? Siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales. Duro Santiago, duro, duro Santiago Nieto, duro con las bestias neoliberales, tecnócratas, saqueadores y saqueadoras de este país. Ah, doña Claudia, ¿eh? También metida en el cotorreo. Miren nomás. Bueno, está informada, informado. Nos vemos. A la próxima. Sale.